La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Baguette, Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera cuarta, estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Baguette, Lima, 18 años de experiencia. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con bufets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán Octave Tapa, Manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña. Avenida Guavinal, carrera 9, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Ibagué, Tolima. Ahorra Más King, Fruber, Carnes, Minutos, Minimarket, Droguería, Panadería, Papelería. Domicilios, 274-50-72. I, 304-620-77-75. Edificio Casa Blanca, Manzana 35, casa 4, Jordán, séptima etapa. Por la avenida Guavinal. Ahorra Más King. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ahorra Más King. Bienvenidos a Debate CNC, donde su opinión cuenta. Hoy, como siempre, vamos a hablar sobre el proceso de paz. Recordemos que, como persona, como habitante, como ibagreño, como tolimense, como caqueteño, como ferenciano, como colombiano, siempre me ha interesado la parte que conlleva al desarrollo de la sociedad. Siempre. Y, pues, tenemos que estar opinando, dando nuestra responsable opinión sobre el proceso de paz. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero lo importante es que el país esté en estos momentos hablando, dialogando sobre este proceso tan importante. Yo creo que, para comenzar, tenemos que decirle a ustedes, sobre todo a los jóvenes, porque quiero hablarles más que todos los jóvenes, que no conocen la guerra. Nosotros llevamos, yo creo que nosotros llevamos toda la vida en guerra en Colombia. Toda la vida en guerra. Muertos por todo lado. Desolación. Quema de pueblos. Desplazados. Desplazados por la violencia. Toda la vida. Recapitulando. Nosotros comenzamos la guerra. Aún cuando éramos solo, solo indígenas. Había una guerra entre tribus. Los huitotos, los coreguajes, los caribes, los quillacingas. Todos los indígenas entablaban guerras fratricidas. Guerras por la población, por el terruño, por creencias. En fin. Ahí nos matábamos unos con otros. Y muchas veces, había tribus que se comían al prisionero. Entonces, es un momento en que nosotros, todos esos genes, van quedando en la parte de la guerra. Luego, llegan los españoles, acá, y nos conquistan a sangre y fuego. Luego, la conquista, esa época fue muy dolorosa para los aborígenes. Eso no fue por las buenas. Nada. Los españoles llegaban a una población y era a matar, era a acabar, a violar nuestras indias, a violar nuestras aborígenes, a acabar con todo. Y los indígenas, a defender su terruño. A defender lo que, lo que era de ellos. Más sin embargo, ojo bien, eso está reportado en una película que se llama Las Misiones. Los españoles, al no poder, al no poder ganarle a los indígenas, se trajeron la religión católica. Los frailes, los monjes. Y a través de la religión, de la palabra de Dios, muchos fueron, muchos pueblos indígenas, fueron sometidos. Fueron sometidos porque no podían por la lucha, no podían por las flechas, serbatanas, lanzas. Y ellos con, todavía ya traían escopetas, ya traían la pólvora. Y no, no, no podían con ellos. Entonces, les tengo que traer la palabra de Dios, la Biblia, la cruz, para someter y dividir a los indígenas. Y es de que eso, estamos hablando de algo histórico, de historia. Que todos conocemos. Entonces, nosotros fuimos sometidos, por los españoles, a sangre y fuego. Más guerra. Vienen los impuestos, vienen a corar por todo. Se meten en toda Latinoamérica, América del Norte, América del Sur, por todo lado. Suramérica. De eso hay muchos ejemplos heroicos, de Tupac Amaru, por ejemplo. De indígenas, de los aztecas, de los mayas. Pero, la división, buscaron dividir, la religión dividió la gente, los aborígenes. Y muchas veces, los mismos aborígenes, hermanos de ellos, lo traicionaban. Se traicionaban, y se colocaban al lado del español. ¿Cómo pasó con los pijados en el Tolima? Los pijados. Los pijados eran unas tribus muy aguerridas. Por eso se decía que Tolima, tierra firme. Se decía, porque ya, Tolima se mueve, ya. Se llevan a todo. El hospital Bricoyera, la costa acaba y ninguno hace nada. Y se llevan toda la entidad del Estado. Y, no. O sea, nosotros estamos ya más blandegues que los pijados que se dividieron. Y que el cacique Ibagué, cacique Natagaima, dos caciques. Entonces, es una historia de guerra. Luego viene la colonia. La colonia que es cuando fuimos sometidos. Nosotros fuimos sometidos a un régimen. Un régimen que nos mandaban desde España. Desde España. España era nuestro dueño. España era nuestro dueño. ¿Cómo le parece? Nosotros éramos súbditos del rey. Nosotros éramos súbditos del rey. Y, para sangre y fuego, nos colonizaron. Hicieron todo lo que hicieron con nuestros aborienes, con todo. Y, fueron los que nacieron los criollos. Que eran, ya, nacidos aquí. Criollos eran hijos de españoles e indígenas, nacidos aquí. Los criollos. Y esos criollos comenzaron a preguntarse, ¿por qué y por qué? Ahí sale el nombre de la pola, que es Policarpa Salabarrieta. De Manuela Beltrán. Unas mujeres muy, muy luchadoras y jóvenes. Luchadoras jóvenes. Salen nombres como José Antonio Galán. Como el sabio Caldas. Como José Celestino Mutis. Sale mucha gente como Simón Bolívar de Venezuela. Sale Santander. Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes. Antonio Galán. Francisco Berbeo. Antonio Nariño. El hombre de la vagatela. El precursor de los derechos humanos. El que trajo desde Francia los derechos humanos y los instauró aquí, los trajo acá. Ellos comenzaron a preguntarse, ¿por qué? Porque ellos eran las guerrillas que hay ahora. Ellos eran los guerrilleros. Los fascinerosos. Los delincuentes. Ellos eran. Y comenzaron a luchar y luchar y luchar. Oiga ahí. Y se acaba y se independiza en 1819. Recuerde que en 1810 fue el florero llorente, pero ahí no fue todo. No, siguió. Ese fue el día que la pola, la pola y todos hicieron el plan de, de comenzar a hacer una revuelta general. Y la encabezó la pola y todos los, los croyos, los, los luchadores de ese entonces. Los guerrilleros de ese entonces. Ellos eran los guerrilleros de esa época. Y dan con el traste que sigue ahí hasta 1819. Ahí sí fue. En 1819 fue cuando definitivamente nos liberamos. Pero antes hubo la época del terror con don Pablo Murillo. Don Pablo Murillo vino y vino directamente a acabar con todo el mundo. Así como ahora decimos que el ejército llegó con un avión de esos, un avión de esos de combate fantasma y ra, 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 ra. Así, sino que en tiempo como no había bombas. Ahí vino el hombre con un ejército, fue a arrasar, a matar a todo el mundo. Ahí se llevó a gente importante. Ahí fue, ahí fue, ahí fue el pacificador Pablo Murillo. Ahí fue donde, donde una de las pérdidas mayores fue el sabio Caldas. Uno de los que, el hombre ahí. Esa gente comenzó de cárcel en cárcel. Por ejemplo, Antonio Nadeño mantuvo más preso que por fuera. Pagando todo eso, todas esas luchas por la liberación del pueblo colombiano. Fíjese. Entonces nosotros, a veces me olvidaba de Páez, Páez, Francisco Páez y también José Antonio Rondón. Antonio Ricaurte. Oiga, hay mucho lástima que, o sea, hay muchos nombres. Antonio Ricaurte fue otro de los hombres también que se inmoló. Mucha gente que se inmoló y se... ¿Quién, quién? Ah, San Martín. Entonces, bueno. Entonces nosotros decimos, viene esa época, se acaba esa época y quedamos para gobernar. Y ahí fue lo de, ahí fue la de Troya. Quedamos solos sin saber cómo gobernarnos. Y ahí es donde se llama la patria boba. Ahí es una época que llama la patria boba, que no sabemos cómo. Entonces nos ponemos a pillar entre nosotros mismos. Nos ponemos los centralistas y los federalistas. A darnos candela, a darnos plomo. Nosotros mismos. Oiga, hay otro también que, que también dio mucho que ver con José Acevedo y Gómez. El tribuno del pueblo, ese fue el que, el que incendió el 10 de, el 20 de julio de 1810. José Acevedo y Gómez, sí, ese fue el que, el tribuno del pueblo. Ese fue el que incendió la vaina, ese fue el que se metió ahí, bueno, y dijo, ya, aquí es la hora, vamos a hacerle. Bien, ahí poco a poco vamos y seguimos nombrando, nombrando historia, muchos de los amigos que cayeron muertos por la lucha por la libertad. Bien, entonces, vienen federalistas y centralistas, santanderistas, con los de Bolívar. Bueno, nos pusimos ahí. Y en una de esas es cuando se muere Simón Bolívar porque le toca que volarse en el palacio de Nariño, le toca volarse por una ventana muy madrugado, porque le iban a matar y cuando se va para Santa Marta. Y, y el hombre se va y muere allá. O sea, él muere de tristeza, de ver que había, que había libertado cinco naciones, pero no encontró, el objeto de él era unificar las cinco naciones, no era divila, sino, fuera un, o sea, que hoy todavía se habla, imagínense, que eso fue en 1820, 27, 25, porque recordemos que Simón Bolívar muere en el 30, 1830, y todavía está vigente esas ideas. Todavía se está luchando porque los países se unan, los países latinoamericanos y los países de acá, del tercer mundo, que entre comillas, se habla, se unan. Fíjense que ese fue el sueño de Bolívar. Bolívar soñaba con la unión de los pueblos, porque él siempre lo dijo, Bolívar siempre lo dijo, que el enemigo número uno de todos estos pueblos era Estados Unidos, de Norteamérica. Él lo dijo desde ahí, que el enemigo más duro, más tenaz de estos pueblos era los Estados Unidos. Y vean, no se equivocó, era un tipo muy, o sea, el hombre no fuera que era brujo, ni mago no, era que él leía mucho. Él leía mucho y él, y él, y cuando usted lee mucho, usted puede encontrar para dónde va una situación, un país, una nación del mundo. Bien, entonces llegamos a esa etapa, y luego que pasa lo de Santander, Bolívar, también nos seguimos dándonos entre nosotros mismos. Y es cuando aparece la guerra de los mil días. O sea, mil días, porque duró casi 900 años, casi mil años, por eso se llama la guerra de mil días. Porque partió más o menos en 1900, 1892, 1901 a 92, y esa guerra no se la crearon, ojo bien, no la crearon, única y exclusivamente para perder a Panamá. El resultado de esa guerra, porque como necesitaban mucha plata para la guerra, para sostenerla, ojo bien, la gente que dice ahora, no, que es que la guerra no es, que la guerra no, que la guerra no es, no tiene, no genera costos. Esa guerra de los mil días, se hizo un crédito para sostener la guerra, y fue cuando perdimos a Panamá. Porque no pudimos pagar y nos quitaron a Panamá, eso fue el pago, eso fue la venta que se hizo. Y hoy ver a Panamá semejante emporio, semejante país, semejante país tan importante, y vea que Panamá fue nuestro. Panamá era de nosotros, y se partió el ritmo de Panamá, ahora va a ser otro canal más grande, un canal interoceánico, bueno. Entonces, en todo caso, hay que recordar a la gente que Panamá era nuestro, Panamá era de nosotros. O sea, la gente joven no sabe esa historia, que Panamá era de nosotros, y que lo perdimos por estar guerreando entre nosotros. La guerra de los mil días, bien. Entonces nosotros, seguimos peleando, ahí se viene la pelea de José María Melo, de Obando, Melo Obando, de Bosquera, que le decían más cachochas. De, bueno, toda esa guerra, porque se comenzó a pelear entre liberales y conservadores. Comienza a la pelea de liberales y conservadores, que es cuando el nacimiento de la primera constitución, el del año de 1886. Entonces nosotros hablamos de la constitución del 86 como la primera constitución después del Congreso de Angostura, y después de la Gran Colombia. Entonces, hacemos nuestra primera propuesta después de guerrearnos, después de matarnos, mataron mucha gente, mucha gente se murió en esa etapa de la guerra. Luego venimos en 1928 con la primer masacre. En 1928, es importante por la masacre de las bananeras. Ahí fue cuando unos, ahí recordamos a María Cano, que fue la primera mujer combativa que trajo, habló del socialismo, comenzó a hablar del socialismo. Y, pues lógicamente, que ya en Rusia, en Rusia se había operado ya la revolución bolchevique. Ya había en Rusia, en 1918, es cuando el zar, el Lenín, Lenín, con el bolchevismo, pues saca al zar, a Iván el Terrible, lo saca y comienza a tener la primera patria comunista que nace en Rusia. Entonces, nosotros viene al 1928, y es la primer masacre que se comete contra los trabajadores de la compañía frutera de los Estados Unidos. Ahí es la primer masacre, la masacre de las bananeras en Santa Marta. Allí muchos, mataron muchos trabajadores. Es la primera muerte que hay en marcha, así, bien masivamente. Luego nos encontramos con la muerte de Gaitán. Gaitán viene en 1948, 9 de abril, es asesinado porque Gaitán viene de una familia humilde. Familia humilde, estudia, es un tipo bien aventajado, es un abogado, y, sobre todo, lucha contra la corrupción. Ojo bien la gente que no cree en esas luchas, nosotros veníamos luchando contra la corrupción hace mucho tiempo. Entonces, como no era el combo de los Turbay, ni de Mariano Espina Rodríguez, ni el combo de Gómez, de Mariano Espina Pérez, entonces lo mandan a matar. Matan a Gaitán. Viene otra guerra fraticida, otra guerra que nos matamos todos. Ahí se evidenció, por ejemplo, que mucha gente era liberal conservadora, era vecina, eran compadres. Y comenzaron a darse el machete limpio, que es cuando hablábamos del desgollamiento y de la corbata. O sea, la corbata era que le quitaban la cabeza, le quitaban la lengua, y la lengua la dejaban como corbata. Ese era el corte franela. Se llamaba corte franela porque no quedaba nada, quedaba... Una franela no tiene esto, no tiene cuello. Entonces, le cortaban la cabeza y quedaban la franela. Era tan dura la guerra, que a las mujeres embarazadas las cogían contra los árboles, y les sacaban los niños, la niña, a puros golpes contra los árboles. O sea, las violaban, eran violaciones. Y eran puros campesinos, gente pobre. Campesinos. En el campo donde más se mataron, donde más se... Eran pobres. Los ricos, ¿qué hicieron los ricos del país? Para que la gente aprenda, aprenda que los pobres no podemos seguir matándonos. Los ricos del país cogieron un helicóptero, ran, y se fueron para España. Allá fue Marenos Pira Pérez, Carlos Gerard, no, Alberto Gerard Camargo, se fueron los dos pinas, los urdanetas se fueron para España y quedaron allá aislados, y nosotros aquí dándonos machete todos los pobres. Machete venteado, oiga. ¿Quién era? El compadre, el compadre. Entonces, comenzó a decir veredas conservadoras, veredas liberales, así como vemos hoy. Por ejemplo, aquí en Ibagué. En Ibagué vemos nosotros, el salado para allá es solo conservador. San Bernardo, San Juan de la China, Yatay, solo conservador. Y vemos acá veredas como Laureles, Altamira, Toche, El Ingenio, Peñaranda, Cataima, Cataimita, San Simón. Es puro liberal. Así mismo nos dividimos todos en la casa, y la gente muchas veces se mató hasta entre familia. Ustedes recordemos que viene la época donde nos matábamos entre vecinos, la época del 48, cuando matan a Gaitán por Roa Sierra. Pero Roa Sierra no es el que lo mata. Roa Sierra es el ejecutor, el que decían, ese es. No, ellos tienen otro tinte. Hay gente poderosa detrás de la muerte de Gaitán. Entonces viene esa época tan nefasta para todos nosotros. Y es cuando ya después, después de los señores Ospina, de los señores Alberto Lleras Camargo, los Ospina, los Gómez, los Camargo, los que duran el país, se cansaron de ver tantos muertos allá en España, ellos bien guardiados. Oiga, ojo bien, ellos estaban en España, con sus familias. Aquí nos quedamos los pobres, los que no sabemos cómo viajar, a matarnos. Y cómo les parece, cuando se cansaron de ver tantos muertos, se reunieron allá, tomaron tinto en España. Los conservadores, oiga, acabemos con eso en Colombia. Y con un tintico, con un té, dieron creación al Frente Nacional. Dieron, oiga, hagamos una cosa. Cuatro años manda usted, cuatro años mandamos nosotros. Cuatro de usted, y arrancó el primer presidente, fue Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal. Eso fue el primer presidente. Luego llegó Guillermo León Valencia, conservador. Luego llegó Carlos Lleras Estrepo, liberal. Luego llegó, ¿qué llegó? Misael Pasanaborrero. Y hasta ahí, bueno, fueron cuatro años que se alternaron. Cuatro, 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 cuatro. Son, son de ahí seis. Y luego fue Alfonso López Miquelce, el hijo Alfonso López Pumerejo. Entonces, fíjense que los ricachones, los que manejan el país, se fueron de acá, nos dejaron matando a nosotros, que nos diéramos corte franela, el tipo corbata, matándonos, y se volvieron para España. Cuando ya descansaron, oiga, hagamos el pacto cuatro y cuatro. ¿Y sabe qué hacían? Ganaban los unos y se repartían los puestos burocráticos a los ministerios. Iban mitad y mitad. Mitad ministro eran conservadores, mitad ministro eran liberales. Mitad gobernación eran conservadores, mitad eran liberales. Ahí es cuando viene el nacimiento del grupo, del grupo del M-19, cuando, por orden de esas cuatro y cuatro, le roban las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla, en 1970, se la roban y es cuando nace el movimiento M-19 armado. Pero, me tengo que remontar un poquito atrás en los 60, en nacimiento de la guerrilla ya como tal, como ideología izquierda, con Manuel Marulanda Vélez, con Manuel Marulanda, y es cuando comienza la FARC, viene un proceso, y el ELN, que el ELN nace a raíz de haber derrocado a Batista Fidel Castro. Entonces, por eso se llama que son castristas, porque cuando gana Fidel Castro y echa de la isla de Cuba a Fugencio Baptista, entonces todo el mundo dice, vamos a quitar la fuerza. Entonces, cuando van los montoneros, los tupamaros, bueno, todos esos grupos y todo el mundo, porque había muy poca expresión, no es como es ahora. Ahora, ahora hay forma de hablar, en esa época no se puede hablar este programa, porque lo mataban uno al otro día, esos programas no se podían dar así, porque eran muy subversivos. Bien, entonces vamos ahí, a dejar un poco como el nacimiento del EPL, del EPL, el PLA, pero Leonardo Boleda, el ELN, la FARC, y el M19 en 1970, que nace a raíz de, a raíz que le quitan, que le roban las elecciones en las urnas a General Gustavo Rodas Pinilla. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas, tú la encontrarás. En la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 308, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera 4ª, estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. Ahorra más King, Fruber, carnes, minutos, minimarket, droguería, panadería, papelería. Domicilios, 274-50-72 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, Mazana 35, Casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. Continuamos, recordemos que estamos hablando de la historia de Colombia hoy tan necesaria para este punto que nos encontramos con el plebiscito, para que la gente piense votar sí el plebiscito porque no podemos que siga esta guerra donde solo mueren. Oiga, toda la vida, cuando se enfrentaban los indígenas con los indígenas, moría el pobre indígena. Allá, la familia del cacique no iba. O ellos quedaban comiendo bien. Cuando vino la independencia, lo vimos, los más tontos allá eran Bolívar, era en su calle Palomo. Y los más tontos eran a pie. Y los mejores estaban con ya rifles. Y los más tonticos eran con machete. Usted ha visto la historia allá. Y seguimos como siempre. Nosotros llevando el bulto. No señor. Ya es la hora que los unidos los pobres del mundo. Unidos la gente de Strato 1, 2 y 3. No más. No puede ser más. No más. Necesitamos que la gente comience a tener claro que aquí no es. Por ejemplo, esa pelea entre Uribe y Santos no es pelea. No le comanda esa pelea. Que Uribe y Santos. Ni Pastrana. No ellos llegan y... Vea, ellos pelean en público. Y se dice lo que sea. Por la noche se encuentran en un club que se llama Club El Nogal. Que es de la élite. O sea, de la alta. Entonces no le creen a esas peleateras. Todos esos senadores se dan duro. Ya se dan duro. Se pegan. Se dicen lo que se dicen. Y por la noche arreglan en el club El Nogal. Arreglan ahí y ya. Ustedes no se me dejen comer cuento. Ay, que ese doctor sí le dijo la verdad al otro. No. Por la noche esto es whisky. Y se dicen, oiga, sigamos hablando pajarilla con esos tontos allá. Que se pelean esos tontos en el pueblo allá. No. Los ricachones no pelean nunca. Por eso, por eso tienen plata. Porque no pelean. En cambio el de abajo, el pobre sí es peleando porque el uno comió una tajada más que el otro de frita. No, ellos no. Ellos van por la grande. O sea, entonces pilas. En eso es la verdad. Entonces nosotros, le queremos decir lo siguiente. Vamos, el M-9 comienza como un grupo y arranca con show. Por ejemplo, ellos lo que hacían era ir a un carro que llevaba leche. Entonces, quedaban el carro y lo parqueaban. Le quitaban el producto de leche y repartían la leche a todos los poderes de por ahí. Que el carro del pan. Que el carro de la gaseosa. Y repartían todo. Entonces, eso se llama populismo. Populismo es eso, pero no es nada serio. Porque no conlleva nada a ese proceso. Pero fíjense que ellos llegaron al proceso de paz en Corinto, Cauca. Y los líderes se entregaron y vieron que el grupo se fue. Porque, pues, hubo un grupo pequeño que quedó, que llamaba Jaime Bate Mancayón, que estuvo por aquí en Toche, aquí en el Turismo en Toche. Pero también se acabó. Porque, si no hay líderes, todo se va. Y los líderes se entregan, todo se cae. Que van a hacer otros sí. Porque mientras no haya la verdad era paz. Y la igualdad, porque paz no. O sea, esto no es la pala que está en juego, no. Es el desarme. Se van a desarmar 7 mil combatientes. Pero la paz no. La paz la lleva cada uno en su interior. Mire, la paz, ¿sabe cuál es la paz? Que todos luchemos contra los corruptos de cuello blanco. Los ladrones de cuello blanco son los que se roban la plata de los impuestos. Miren la guajira. A la guajira no es que no le ha dado plata. No es que allá hay una jauría de ladrones, pero duros gobernadores. Y el uno cae, el otro sigue. Y la gente, ¿qué hace? Elegir los mismos ladrones. El Chocó. ¿Usted cree que al Chocó no le han dado plata? A Chocó se le ha dado millonadas, pero el Chocó también otro partido de ladrones allá. Y la gente vota por los ladrones. Mientras no acabemos con esos ladrones de cuello blanco, esa es la paz. Entonces nosotros, después de este desarme de 7 mil personas, vamos a comenzar una lucha frontal contra el ladrón, pero no el ladrón de papel higiénico, no el ladrón de que roba una escoba, no el que roba el celular, no el que lo jaloneó allí, no. Ese ladrón no. Ese ladrón pasa hasta la policía. Pero la policía no captura el ladrón de mil millones de pesos, de dos mil, de tres mil millones. ¿Eso no lo coge la policía? ¿Cuándo ha visto un policía cogiendo un ladrón de dos mil millones de esos que han robado? Por ejemplo, ese señor Palacino de Salucó, que se robó más de un billón de pesos. ¿Cuándo han visto usted la policía detrás de Palacino? Nunca. Nunca. No, la policía está detrás del tipo que hay, que está vendiendo tres papelitas de bazuco, que vendió cuatro de marihuana, que mire que robó un celular, que robó un racismo de plátanos en un supermercado, ese tipo. Pero dos tipos altos, mire, mire lo que pasó estos días. Estos días, estos días iban a entrar tres tipos a matar a uno que está en la cárcel, por cárcel, en la casa por cárcel, allí en Cartagena. Lo iban a matar a tres. Es del Combo del Golfo. Y está en un edificio de lo más alto rango en Cartagena. Si han visto la noticia en Caracol, ahí lo dieron el tipo allá guardiado. Ahora, ¿sabéis qué hicieron? Le pusieron guardia policía ahí para que no lo maten al tipo de, al tipo este que es del clan, del clan del Golfo. No tiene platica el hombre, casa por cárcel. ¿Cuándo le dan a un pobre casa por cárcel? ¿Cuándo le dan a un pobre casa por cárcel? No. En cambio el rico, se roba mil millones, dos mil millones. Ese tipo sí, es el que vale la pena que vaya a la cárcel, cárcel con los máximos delincuentes. No puede haber más casa por cárcel para ese tipo de delitos. Gracias a Dios, ya escuché a un tipo muy de orden nacional, no local como el caso mío, sino nacional. Hablando ya de ese tema, que no puede ser que los ladrones de Cueco Blanco que roban mil, dos mil millones, tres mil millones, diez mil millones, hasta un billón, que la única manera de frenar ese robo, esos ladrones, es llevándolos a la física, física, pero física, cárcel. No. Mire, el ladrón de ese tipo que robó un poco de plata ahí en la costa, que robaba la salud, lo metieron preso. ¿Y sabe qué hace el hombre? Le pagaba a la guardia para que erice el aseo. A otro guardia le pagaba para que erice la comida. Le unieron tres celdas. Le unieron tres celdas. ¿Por qué? Porque tenía plata. El día que la gente vea que la plata no lo es todo, ese día cambia este país. Habrá paz. Pero mientras haya gente que se venda por un tamal, se venda por una fríjol, de una libra de fríjol, se venda, crea que eso vale, no va a pasar. Bien. Entonces viene la guerra y nosotros la pagamos. Mucha gente no sabe cuánto vale una guerra diario. Ojo bien. El presupuesto para la guerra está en más de 13 billones. billones de pesos. ¿Voy a qué? 13 billones de pesos. Se ha comprobado que los corruptos se roban más de 20 billones al año. Oiga, billones. ¿Qué es lo que se roban los arrobes de cuello blanco? Billones. Estamos hablando de 33 billones de pesos. Con esa plata que nosotros lo debemos rescatar por lo menos la mitad. Por lo menos la mitad. Podríamos hablar un poco de paz. Pero yo le pregunto a la gente que muchas veces se le olvida. ¿Usted cree que hay paz para un tipo de esos que vende chacitas, dulcecitos, tijeritas? Llega a la casa con 3 mil pesos de ganancia. Lo espera la mujer y cinco hijos. Y le dice a la mujer Mijo, ¿qué trajo? Traje 3 mil pesitos, mamita. Dijo, ¿para qué sirve? Dijo, descarado. Dije, los hijos. Y arrancó la pelea. Y se mete un hijo y tome, no se alambó, no se alambó, tome, y arrancó la pelea. Porque es que mientras haya gente que no lleve para su comida a la casa, yo le digo a la gente que puede llevarlo, haga este ejercicio a la gente que tiene empleo. Haga el que no le han pagado cinco dígitas a ver qué hace la mujer. Cuando llegue el recibo de la luz, del agua, el arriendo, oiga, haga el que no le han pagado, oiga, uy, mi hijita, mire, que me robaron, me robaron. Hágale, haga el servicio, a ver la mujer que le dice, ah, mapito, no tiene plata, ah, pero para tomar, sí, pero para jartar, sí. Luego, hace dos años, luego no era un borrachín. ahí arranca. ¿Y los hijos qué le dicen? Papá, mire para recreo, papito no tengo. Ah, papá, ¿cómo así que no tiene? Si mis hermanos se llevan y los otros vecinos se llevan. ¿Usted qué le pasa? Viejo, viejo, va a trabajar. no se ha de hacer ejercicio. Pero como siempre ha tenido que llevar, usted no sabe lo que es el infierno que se soporta cuando no se tiene un puestico, un puesto, no se tiene una entrada fija. hay gente viviendo con tres mil pesos el día, eso es vivir. Una vida, ahora está costando casi más de dos mil pesos, eso es vivir. Mire, ayer que estuve grabando en un barrio, no digo qué barrio es, o llore, un barrito, me acompañaron la profesora y cuatro niños a coger el bus. Yo cogí y les dije, voy a darle para los dulces. Entonces, cogí un billete de dos mil pesitos y le dije, vea, para los cuatro, de a quinhentos, pero es para dulces, para un heladito. ¿Y sabe que hicieron dos niñas de ahí? No, no probé, deme los cuatrocientos porque es para llevar un huevito y una alepa para mañana poder desayudar. Mire, el ejemplo que me pasó ayer, hoy estoy grabando el viernes, viernes, el qué, quince, quince de septiembre y el catorce estuve en ese barrio y la niña no quiso ni chupar un dulce ni un helado porque era para eso que ayudaron un huevito y la arepa porque no tenían cómo desayunar al siguiente día. Y eran ocho hermanos más. Me imagino que las dos llegaron con el huevito y se armó la pelea allá por el huevo porque, no, que los otros, ¿dónde está mi huevo? No, que es que ahí me dio un señor allá que David, yo la guardé. Ahí se arma la guerra. Entonces, fíjense que yo quiero decirle lo siguiente, la paz no va a llegar porque la paz entra en la casa, entra con nosotros. La paz, esa paz anhelada. La paz llega con, con fortaleza nuestra. Pero sí, mermando la corrupción, mermando la guerra, va a llegar un poco de paz porque va a entrar, va a llegar más ingresos. Entonces, yo quiero decirle a la gente que va a votar siempre visito, decirle que vale la pena acabar con la guerra. Vale la pena que siete mil, mire, yo le digo a la gente, así sea un rifle que se calle, unito, uno, uno que se calle, así sea un muerto que evitemos. Es la vida de un colombiano. La gente dice, no, pero es que son tres mil rifles, son cuatro mil, no son siete. Oiga, pero qué tal diez rifles. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a ustedes que hagámosle el sí por la paz, no puede haber más guerra, sí por el desarme. Ya le expliqué toda la época de nosotros cómo ha venido la historia de este país siempre en guerra, no puede ser. Nos merecemos vivir sin tanta violencia, violencia en las calles, violencia intrafamiliar, violencia en los atracos, violencia en todos lados y violencia armada, no. Imagínalo que es callar siete mil fusiles, importante, que no sean siete mil fusiles, que callemos cuatro mil fusiles, cinco mil. Hombre, importante. La gente que no sabe la violencia, yo le pido por favor que se vaya a una vereda por allá en el campo donde es declarado zona roja. Este es un día, una noche, para que para la noche coja la puerta y usted queda solo, el campeñino queda solo porque el vecino vive muchas veces a más de doscientos trecientos metros, el que le llegue. Y hay una, hay un dato muy curioso para aquellos que le están diciendo no al previsito, los que han sufrido en carne propia el conflicto están votando sí al acuerdo de paz. Los que han sufrido, los indígenas están todos, todos luchando por el sí al presidente, los indígenas. Ya hicieron reunión. Es más, los indígenas de acá del Tolima fueron los primeros que hicieron el acuerdo de paz con la Faron de nuevo, donde se ha repetado por veinte años. no han habido ningún enfrentamiento militar en las zonas de los cabildos indígenas de acá del Tolima, en el sur, en Planadas. De modo que yo llamo a la gente, a la gente que está diciendo no para que reflexione. Por favor, reflexione. Reflexione. Y dé la oportunidad para que siete mil personas salgan de ese conflicto. Mire, yo le digo una cosa. Esto no es una autoría mía. Un amigo me escribió por Facebook una historia muy bonita que decía, o historia no es una realidad. ¿Cuántos de esos siete mil combatientes, cuántos, fueron a parar allá a la FARC no porque querían? Primero, porque estaban desempleados. No te dan de qué vivir. Otros, fueron llevados muy niños. Diez, doce, trece, catorce años, que uno es loco. ¿Quién es loco a los catorce años, quince años? ¿Y a qué no le gustan las armas? Claro, al ver qué pasaba la guerrilla, pues, ah, le gustaba esa vida y también, vamos, mucha gente lo hicieron de aventura. Otros, fueron a mirar qué pasaba. Y a los noños, te tocó que quedarse allá. ¿Será que esa gente, será que esos menores de edad que fueron reclutados, esos menores de edad que fueron por problemas en la casa, porque muchas veces la violencia en la casa lo hizo ir para allá. Otros que fueron por, precisamente, porque les gustó, pero vieron que no era la salida. ¿Será que no merecen una oportunidad? ¿Cómo así que no? ¿Será que esos niños que hoy tienen, que estaban de 5 años, 7 años, 10 años, y que hoy tienen 20, 25, no podrán volver a ser personas? Claro que sí. Claro que sí. Solo, hay gente que dice, no, es que el que es siempre va a ser. No. Yo he visto gente que le cansó a esa vida. Se cansó. La gente cree que la vida de guerrilla es muy fácil. No, la vida de guerrilla no es fácil. No hay paz, no hay paz, todas las noches no hay paz. Entonces, no crea que es fácil. Hay mucha gente que quiere dormir en un colchón, que quiere venir a pasar la noche, a ir a tomar unas cervecitas, a ir a hablar con los amigos. Hay gente esa que quiere volver a verse con la familia. Eso hay. ¿Será que no podemos dar una oportunidad para que ellos, para que ellos hagan, sí, hagan su vida, su vida, diferente? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que juzgar? ¿Por qué tenemos que decir? No, es que ellos no van a cumplir. ¿Por qué? No. No. el país cambia. Pero eso sí, con un reto. Llegarse a dar ese proceso y que él sí gane, copiosamente. yo invito a todos los colombianos para que comencemos a luchar ya no contra la FARC, sino contra los corruptos ladrones de Coyo Blanco. Si nosotros no hacemos eso, no hemos hecho nada. Porque los verdaderos, o bien, los verdaderos violentos, los verdaderos terroristas, los verdaderos malos de este país, son los ladrones de Coyo Blanco. Esos que roban la plata de la comida de los niños por contrato. De los que van y le venden comida vieja, comida pasada, de un contrato que cobran bien y le llevan comida vieja a los niños. Muchos se han intoxicado, ¿no han visto las noticias? Esas porquerías, esas personas, son las que tenemos que coger rápido. Pero si llegamos a firmar el acuerdo de paz de La Habana, si es así, pero seguimos sin denunciar al corrupto, no hemos hecho nada. Nada. Porque la verdad, pero me gustaría a mí que se acabara este conflicto. Porque quedan descubiertos los verdaderos terroristas, ladrones. ¿Usted cree que no es un terrorista aquelta persona que sabiendo que es para los niños, la alimentación es colar para los niños, Coyo se la roba? ¿Usted cree que no es terrorista esa persona que teniendo plata, porque ellos tienen plata? Que teniendo plata. Porque hay uno, un contrato de dos mil millones de pesos no la dan a un cualquiera, a un tipo sin plata. Tiene que tener plata. ¿Usted cree que este señor con plata, teniendo plata, no cumple con lo que le exige, lo que le han pagado, que es un buen desayuno para los niños? Si lo demás de que no se los da bien, también le roba? ¿Ese tipo de personas no será un desalmado? ¿Ese señor delincuente que sabe que una obra vale dos, tres, un alcalde de esos que sabe que una obra vale tres mil millones de pesos y la da por cinco mil millones, ¿Usted cree que no es un terrorista? Claro, porque esa plata, ojo bien, la gente no ha entendido. Un alcalde, un gobernador, un santo, ninguno regala nada. Esa plata es de los impuestos que pagamos todos los colombianos. La gente cree, ay, gracias doctor santo por el que nos dio casa. Ay, doctor Lleras, no, la plata sale de nuestro bolsillo, de nuestro, vea, de este sudor acá, de este sudor de todos, de todos los colombianos sale la plata. Entonces, aquí no regala nadie, nada, mentiras, no sé de comer cuento. Y este señor es que van, además de cobrar un sueldo, además de ganar bien, van y se roban la plata. Y esa platica, ojo bien, ojo bien la gente que no ha entendido todavía, o que se hace que no entiende, se hace, se hace, porque muchos se hacen. esa plata que se roban, no va para esos cinco, seis, ni cuatro, va para los barrios uno, dos y tres, va para esa gente, para ver las calles más bonitas, para la generación de empleo. Ustedes no me van a decir a mí que, que es que entonces, no, el delincuente, el terrorista, el violento, es el ladrón de cuello blanco, ese es. Por favor. Y tenemos que hacer esa unión, de todos los colombianos, para hacer que esos, 20 billones de pesos, que se roban al año, estos desalmados, por lo menos, por lo menos se merme a la mitad, y no podemos todo. Y que pidamos, ojo bien, hay que hacer otra reunión grande, que pidamos, que para el ladrón de cuello blanco, para el corrupto, se dé cárcel física, o sea, no casa por cárcel. Valiente negocio, me robo 3 mil millones, ojo bien, que negocio tan bueno, me robo 3 mil millones, me dan dos años, casa por cárcel, ¿sí? Me robo 3 mil millones, me dan casa por cárcel, póngale 3 años, póngale 5 años, si me porto bien, me quedan dos, y me queda con 3 mil millones, dígame, ¿quién no roba así? Y la casa, porque hacerle una casa, con todas las, con piscina, con todo, con, 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 jacuzzi, ¿quién no roba así? ¿Cuándo se gana un tipo, 2 mil millones de pesos? Pero si el tipo se va para la cárcel, cárcel, 25 años, como dijo ya un, un amigo nuestro a nivel nacional, que es, allá, hay mucha gente que sirve, te mira la cárcel, porque allá hay delincuentes bravos, allá sí se encuentra con gente bravera, pero, casa por cárcel, oiga, mire ese, es el clan del golfo, allá en ese edificio, en, en Cartagena, si vieron la noticia de Caracol, todo, ¿no? En Cartagena, el del clan del golfo, que iban a matar, y ahora le pusieron jueves, más vigilancia, para que no lo quebraran, ahora, ahora sí quedó vigilado acá, ¿no? El semejante cuchitril, ¿no? Ah, en esa casa tan pequeña, tan fea, ¿no es cierto? Fea, pobrecito el hombre, no tiene nada que comer, pobrecito, ¿no? ¿Qué hombre? Está sufriendo allá, y me imagino que por la noche se vuela, ¿cómo mantienen ahí? Mantienen por la noche, si se vuelan los de abajo, que muchas, no han encontrado por ahí, ahora el de arriba, ¿usted cree que no? No, cárcel física, allá, donde es, para los ladrones de Cuyo Blanco, así tiene que ser, de modo que yo invito, a todos los ibagreños, a todos los polimenses, a todos los colombianos, los invito, a votar por el sí, digámosle sí al plebiscito, sí al acuerdo, por la paz, sí al acuerdo, gobierno FARC, vamos a hacerle duro, vamos a votar duro, vamos a ir con toda, los niños, se merecen vivir en paz, pero como les digo, si vamos, si vamos a ir a votar sí, hagamos el compromiso, voluntario, personal, que todo aquel que pillemos robando, no le tapemos, denunciemos al ladrón de Cuyo Blanco, ese, le voy a definir aquí, para terminar, quién es el ladrón de Cuyo Blanco, póngale cuidado, este es el tipito, el ladrón de Cuyo Blanco, por lo general, viene de estrato alto, por lo general, porque hay gente de estrato bajo, que sube robando, sube pero robando, sube robando, uno los ha conocido sin un peso, hasta sin zapatos, y un momento u otro, en esas naves, ese, ustedes ya, yo lo conozco, apenas veo yo un tipo, que conozco sin zapatos, y sin naves, lo veo nada más, está robando, o está robando, o está traficando con droga, lo que sea, pero honradamente, no lo ha conseguido, o una lotería, de pronto, o una herencia, bueno, ahí sí ya es otra cosa, lo tenemos, pero, nosotros, tenemos que, hacer claridad, respecto a estos señores, el ladrón de Cuyo Blanco, ha estudiado en las mejores universidades del país, es ingeniero, arquitecto, médico, todas esas carreras grandes, luego el hombre, va y hace un posgrado, un posgrado, pero no solamente, no, sea para la Michigan, para Ohio, para la Yale, Harvard, a todas las universidades, allá, luego se viene aquí a Colombia, a robar, imagínense, yo le digo a ellos, oiga, si usted iba a robar, para qué puso, a estudiar como 30 años, hermano, no, a los 15, vuelva a se ampone, a los 15, pronunciar, oiga, pero es que el ladrón de Cuyo Blanco, estudia, y todo el mundo le dice, doctor, no, tiene que decirle, que iba a doctor ladrón, dígale, hola, cómo está doctor ladrón, oiga, pícaro, es un indecente, por eso creo más en los títulos del campesino, que en muchos títulos de dos tipos, creo más en el campesino, que no ha pisado la universidad, pero es honorable, en el campesino que trabaja la tierra, en el campesino que está siempre en el lado de riqueza, en ese sí creo, pero en esos otros que estudian, yo solamente para robar, no tienen nada, y a esos tenemos que votar el sí, e ir por ellos, y recordemos, no solamente votar el sí, vamos por los ladrones de Cuyo Blanco, que son los que nos han hecho, trizas, un país tan hermoso como Colombia, muchas gracias al apoyo de Jorge Bello Venegas, gracias a todos ustedes por escucharme, y mis respetos, a la gente que va a decir no, pero no lo comparto, porque queremos la paz, de Colombia, queremos la paz, el desarme, haya menos muertos, en los sectores pobres, de este país, porque los ricos, no pagan, los ricos, no pagan servicio militar, a ellos les compran la libreta, los que pagan servicio militar, son los pobres, los campesinos, los desempleados, a ellos les toca la guerra, a los hijos de los ricos, nunca les ha tocado la guerra, a ellos les ha tocado que, amasar más fortuna, muchas gracias, y sigan, en el canal de SNC, el canal que quiere llamar a los, ibagreños. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo, eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales, disfruten de un servicio cómodo, agradable y elegante, realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad, contamos con buffets, videos y fotografía, los esperamos en el Jordán Octava Etapa, Manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña, avenida Guabinal, carrera novena, calle 77, esquina, celular 320-228-1898, Ibagué, Torino. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, Carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458, Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas, la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo, teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima, Ciclo Holguín, más cerca de ti. Ahorra más King, Fruber, Carnes, Minutos, Minimarket, Droguería, Panadería, Papelería, Domicilios 274-5072 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, Mazana 35, Casa 4, Jordán, Séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. Ahorra más King.